¡Suscríbete al canal! 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 Vale chicos, a ver, os dije que iba a quedar con Javi, con este chico que os quería presentar No he podido grabar nada dentro de la quedada en sí Pero sí que lo tengo aquí y os lo quiero presentar Vale, aquí cae un poco de luz Y nada, este maquinar aquí es Javi Y para que la gente que no conoce a Javi quiero presentaroslo Porque siempre os quiero presentar en el canal a gente que para mí es de interés Y bueno, Javi es más que de interés, o sea, tenéis que conocerlo Así que nada Me has puesto demasiado bien ahora como la... Nada tío, viva, aquí vas tú Ahora me lo has dejado difícil Tío, quiero que digas, ahora precisamente te doy un minuto, ¿vale? Para que te presentes a ti y digas lo que haces Coño, vale, joder, ¿me das un minuto? Un minuto y medio Vale, un minuto y medio Me rasco un minuto y cuarenta Si está muy bien, si está bonito, te lo llevo El que rasca un minuto, rasca dos Bueno, pues yo soy un chaval como otro cualquiera que un día empieza a meterse en el mundo del emprendimiento En el mundo del emprendimiento digital, en el mundo de las inversiones Me apasionaba todo eso, el tomar acciones, el dejar de... Coño, lo que vendes tú al final Exacto Dejar de evitar la mediocridad, ¿no? Cambiar la mentalidad de hoy en día Estudio, no, pues hago algo más, ¿no? Y es lo que me pasó a mí, estudiaba pero necesitaba algo más Entonces empecé a meterme en mundillos y al final fundé, pues ahora mismo tengo tres negocios Y me va, pues me va muy bien He tenido la suerte de que me va muy bien, puedo vivir de lo que me gusta, terminé la carrera Y pues ahora vivo como un emprendedor, pues que tengo negocios de inversión Negocios de networking y negocios de marketing digital Y me va, y todo enfocado también a eventos, a presenciales, a experiencias Y la verdad que va muy guay Y es lo que intento transmitir Intento transmitir sobre todo mentalidad de decir Que quieres algo, lo consigues, ¿sabes? Exacto Es una cuestión de ir a tomar acción y ya está Exacto, la palabra de Javi que lo define es cuando el hecho de te tatuar en el cuerpo Que se llama despierta Y es como una forma de pensar en la cual debemos de cambiar lo que pensamos siempre la gente De decir Va, solo puedes ganar dinero trabajando, empleado, tal Pero al final en la sociedad de hoy en día, lo digo siempre en los vídeos y lo sabéis Que cuando tenéis las redes sociales, cuando tenéis la oportunidad de ir grabando un vídeo Que lo pueda ver gente de otro país incluso Se os abre un campo Es un potencial enorme Es un alucinante Entonces claro, Javi lo demuestra totalmente Y hay una cosa que no lo has dicho tú Que se llama lo de la vida es la hostia, la experiencia es 10x10 Que si os pilla cerca, está muy guay ¿Por qué? Porque son gente que al final son del mundillo, son de la mentalidad Y puede ser muy interesante a vosotros, ¿vale? Entonces, experiencia es 10x10, ¿no? ¿Próxima cuándo es? Eh, la próxima, bueno, el 2 de noviembre en Galicia No sé cuándo saldrá el blog ¿Vale? El 23 de noviembre ¿Sabes qué quieres salir el blog? 23 de noviembre en Barcelona ¿Vale? Lo que hacemos con la vida es la hostia es un movimiento de jóvenes extraordinarios Que es lo que, lo que, pues gente como vosotros que veis a Sergio Pues dice, yo quiero salirme de lo común Pues estás en España y quieres juntarte con gente igual Porque nosotros, el problema que teníamos es que cuando empecé a emprender No había gente de mi estilo No hay gente, tío No encontraba gente de mi comunidad que me apoyase Porque tu núcleo es lo que te potencia O sea, y si eres el más listo de la clase al final no consigues nada, ¿no? Entonces, eso es, sal de tu zona de confort, júntate con gente de este estilo Pues es lo que vas a salir enchufado para hacer negocios Y muchos socios míos los he conocido en eventos de este tipo Entonces por eso queríamos fundar esto Y yo creo que está petándolo y va a petarlo Bueno, Javi, tío, un placer tenerte en el canal Siempre un placer tenerte con aquí Y nada, iremos a Madrid a visitarlo A hacer una visita, a verlo A ver, coño, decirle, si llega, ¿cuántos likes estás barajando tú en los vídeos? Si este vídeo llega a 4.500 likes Te viene solo a Madrid a hacer un vlog con Javi Ya lo ha dicho él, lo ha dicho él O sea, ya no me va a decir nada, ¿vale? Invitamos a nuestras oficinas y te haces un... Y hacemos algo guay Además las quiero ver, además las quiero ver Así que... Ya sí, ya es verdad, que vamos, estamos ya encontrando ahora Va, perfecto, pues ya está Habéis dicho, chicos, está en vuestras manos Si queréis un vlog en Madrid Yo os cuento más a fondo lo que está haciendo y tal Y los proyectos que está metido Ya sabéis, 4.500 likes y es vuestro Estoy un poco gordete, chavales, ¿eh? Aquí está la luz, mirad Creo que voy a entrar en mi cut, ¿vale? Con el objetivo de hacer un poco de corte de grasa que sobra Y luego ya volver a retomar el volumen dentro de un mes y medio o así Para hacer el volumen lo más limpio poros posible Paso de ponerme como una foca Estar aquí 5 meses no volumen Cuando realmente no me renta, ¿vale? Porque tampoco voy a competir ni nada, ¿sabes? Así que... Eso, para mantenerme siempre en un buen estado En el que yo estoy contento con mi cuerpo Creo que lo mejor va a ser hacer eso